... Podemos empezar a tener controversias en las fracciones, en los incisos de la fracción séptima y entonces dice la fracción séptima cuando sepas que la otra persona te va a pagar en una sola exhibición entonces ponle así al comprobante pago en una sola exhibición bueno, eso fue lo que platicamos pero de eso a la realidad puede haber una distancia importante entonces quedamos que iba a ser en una sola exhibición y si no me pagan en una sola exhibición dice el inciso B que cuando yo conozca que la operación se va a pagar no en una sola exhibición sino en diversas exhibiciones entonces le tengo que poner al comprobante pago en parcialidades y después de que le pongas a tu comprobante pago en parcialidades tienes que expedir un comprobante fiscal por cada parcialidad que te vayan pagando en fecha posterior entonces podría darse el caso que por ejemplo yo voy a vender una máquina que cuesta un millón de pesos o tiene un valor de un millón de pesos un valor de venta entonces le tengo que poner ahí al comprobante que la máquina que se vendió es por un millón de pesos que comprende 160 mil pesos de IVA y que el pago se va a hacer en parcialidades y cuando llegue mi cliente y me pague 200 mil pesos más el IVA entonces yo le tendría que expedir un segundo comprobante donde diga que este es un pago parcial y hacemos referencia al comprobante original bueno eso es claro aquí lo dice la disposición pero que pasa cuando yo le expedí un comprobante que dice pago en una sola exhibición se tendría que cancelar y expedir uno nuevo y hacerlo en parcialidades si les gusta así o así lo hacen sería práctico acuérdense que somos contadores y a los contadores nos gusta que todo cuadre con todo entonces si yo expedí comprobantes por 20 millones pues yo quiero que lo que esté en la declaración diga 20 millones imagínense que pasaría aquí les planteo un problema práctico como dice Lenin yo expedí un comprobante por un millón de pesos hace 3 meses y decía pago en una sola exhibición pero hoy enero de 2017 día de reyes me dice el cliente te voy a pagar o te quiero pagar pero no tengo el millón de pesos me esperas a que tenga el millón completo o me aceptas que te pague un abonito entonces que le dirían no podrían ustedes no es que el comprobante dice en una sola exhibición me espero no le reciben el abonito y entonces cancelan el comprobante que es de hace 3 meses de octubre del año pasado y le expiden uno este año ok es una venta de una máquina que además ya tienes cuando lo vas a empezar a deducir ¿mandé? ¿efectos al pago? ¿son efectos al pago? en términos de la fracción 8 del artículo 27 dice que los únicos conceptos cuya deducción está sujeta al pago son los pagos que correspondan a personas físicas sociedades y asociaciones civiles el régimen de coordinados los donativos y ahora a partir de este año este nuevo régimen que se hizo prácticamente para las sociedades por acciones simplificadas eso son al pago pero los demás aunque no los pague los puede hacer deducibles considerando la simetría fiscal ¿no? por eso es que están limitados al pago personas físicas cuando acumulas hasta que le pagas sociedad civil y asociación civil cuando acumulas hasta que le pagas los coordinados cuando les pagas los donativos cuando los pagas y ahora este nuevo régimen también hasta que los pagas pero los demás no o sea si yo soy una sociedad anónima y te hago una venta tú la puedes deducir aunque no me la pagues eso no son efectos fisicales al pago ¿cuándo empiezo a deducir la máquina? ¿mande? ¿hasta que la pague? al mes siguiente o pues en el ejercicio siguiente dice la ley ¿no? no tiene que estar necesariamente pagada si es persona física sí o sea se pueden dar los dos supuestos aquí hablando de ese concepto la máquina se vendió el año pasado se expidió el comprobante pero no me lo pagan en una sola exhibición entonces le pido que me lo cancele entonces ya no tengo comprobante para la máquina el año pasado ¿estamos de acuerdo? o es más pudiera ser una campaña publicitaria de una sociedad anónima en donde ya me expidió el comprobante el año pasado y yo ya lo hice deducible el año pasado aunque no lo haya pagado aunque no lo haya pagado si me explico entonces imagínense pedirle que me cancele un comprobante que yo pretendo hacer deducible en 2016 sería impráctico el concepto ¿estamos de acuerdo? no sería recomendable de hecho cuando un comprobante que dice pago en una sola exhibición no me lo pagan en una sola exhibición por ese simple hecho y además por lógica operativa y jurídica entonces la operación se considera en parcialidades o sea aunque el comprobante aquí diga pago en una sola exhibición si ya me diste más de una entonces el pago no es una sola exhibición adopta todas las características de un pago en parcialidades incluso en algún momento hubo una regla de resolución miseriana que así lo establecía por el simple hecho de que el otro te pague en más de una sola exhibición se considera para todos los efectos que el pago es en parcialidades y entonces adopta estas características del inciso B de la fracción séptima ¿qué implica eso? que por cada pago parcial entonces yo le expida un comprobante que ampare esa parcialidad esos comprobantes de las parcialidades ¿qué tipo de comprobantes serían de los que platicamos hace un rato? ingreso, egreso traslado el que lo emite es el que tiene que dar la opción entonces es ingreso el ingreso el comprobante de traslado ¿para qué es? para trasladar mercancía herramientas o cualquier otro concepto prácticamente no tiene valor fiscal yo quiero mandar mercancías de Puebla de la tienda que decían hace un rato la quiero mandar a otra entidad federativa para hacer el traslado pues no puedo llevar una factura donde diga es que la vendí porque es mía la mercancía y va de la sucursal a la matriz o de la matriz a la sucursal como acredito propiedad para cualquier eventualidad que tengan en el camino con un comprobante fiscal un CFDI de traslado que es propiamente el equivalente a una carta aporte o es la carta aporte misma ¿estamos de acuerdo? pues ahí no cabe un comprobante de ingreso el primero que emití por el total de la operación ¿de qué es? de ingreso y el que emito por las parcialidades ¿mandé? ¿pero por qué el traslado? el traslado es una carta aporte o sea la finalidad es del ¿duplicamos el ingreso? duplicamos el ingreso ¿se duplica el ingreso entonces? que es un pago parcial de aquel comprobante original pero bueno hablando de esa parte de la duplicación del ingreso por eso es lo bueno de estar con contadores y con abogados ¿qué quiere decir ingreso para un abogado? ¿qué quiere decir ingreso para un contador? para ver si se duplica el ingreso ¿qué es un ingreso para un contador? bueno ¿para un abogado pues qué es? ¿cómo definirían ustedes un ingreso? sí es un ingreso o prestación de un servicio entonces ya le vamos agregando más cosas ¿no? no por eso dije y si viendo la basura y me la compran es un ingreso por eso ¿pero cómo definirían un ingreso? o sea no cómo lo ejemplificamos sino cómo lo definimos ganancia no ganancia no porque no va a seguir sí porque ganancia no sabemos si tenemos no puedo tener un ingreso y no tener ganancia ¿cómo definirían un ingreso? una definición como de contadores ¿dónde hay una definición de ¿mandé? lo que hace que incrementa mi patrimonio ok entonces ya metimos otro concepto ¿no? el patrimonio ¿cómo define el contador el patrimonio como lo define un abogado? para un contador ¿qué es el patrimonio? ok entonces dices que los bienes esta es mi esta es mi empresa ¿no? un balance estos son mis bienes y tú dices que el patrimonio son mis bienes entonces el patrimonio es igual al activo ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo todos los contadores? ¿cómo define un abogado? ustedes son abogados entonces ¿cómo define un abogado al patrimonio? sí porque yo he oído algunos cursos ¿no? que dicen medianamente un ingreso es un incremento patrimonial y todos los que damos con eso ha de ser eso ¿no? porque lo dijo el que está aquí enfrente ¿no? ¿qué es el patrimonio? para ver si un incremento patrimonial en este esquema que es la empresa ¿cuál es el patrimonio? ¿el activo es igual al patrimonio entonces? ¿el capital es el patrimonio? ¿están de acuerdo ese es el patrimonio? un ejemplo como de abogados los activos libres de deudas ok entonces ya es una definición casi casi de NIFS activo menos pasivo un ejemplo como de abogados ¿no? se muere una tía lejana y entonces ni la conocía llega un día un notario toca la puerta y llega con un sobre ¿no? dice oiga se murió una tía se le dejó todo su patrimonio ¿qué me dejó? los abogados dicen que el patrimonio es el conjunto de bienes derechos y obligaciones universales valorados en dinero ¿no? y los contadores que son más pragmáticos dicen activo menos pasivo que es el conjunto de bienes derechos y obligaciones valorados en dinero y las normas de información financiera dicen que el patrimonio es el que corresponde a las entidades no lucrativas y el capital contable que es su equivalente corresponde a las entidades lucrativas pero en ambos casos dice que el patrimonio es igual al valor residual de los activos una vez disminuidos los pasivos entonces activo menos pasivo ¿estamos de acuerdo? entonces dicen algunos que dan cursos que cuando hay un incremento patrimonial o sea un incremento al capital entonces hay un ingreso y yo les preguntaría llega un socio a la empresa un socio nuevo aquí hay un millón de pesos y lo deposita al banco quiero ser tu socio hacemos toda la protocolización etcétera etcétera y se convierte en el socio ¿hubo un ingreso? ¿hubo un incremento del patrimonio? sí porque aumentó el capital ¿hubo un ingreso? ¿hubo un ingreso? ¿dónde ponen ustedes los contadores ¿dónde ponen los ingresos? bueno sí de un lado y del otro ¿en qué estado financiero quedan los ingresos para? los ingresos están en el estado de resultados ¿la aportación del socio va al estado de resultados? ¿entonces es un ingreso? ¿hay incremento patrimonial? sí ¿hay ingreso? no no todos los incrementos patrimoniales significan ingreso dentro 5 7 9 7 20 21 23 25